Acárganos de cartón de cerveza porque esa es la cumbia, la cumbia del humo, suénele El máximo sonido Pesadilla de Monserre Villa Todas las palmas arriba, todas arriba, todas arriba, quiero ver a los borrallos, aca que gire y se contamina Todas las palmas arriba, todas arriba, todas arriba, quiero ver a pesadilla, aca que gire y se contamina Apote, apote no mar, que esta noche todos tomar Cerveza mandando a cumbia y se queda un poco de humor Apote, apote no mar, que esta noche todos tomar Cerveza mandando a cumbia y se queda un poco de humor Pasito para allá, pasito para acá, pasito para allá Pasito para allá, pasito para acá, pasito para allá Cerveza mandando a cumbia y se queda un poco de humor Todas las palmas arriba, todas arriba, todas arriba, todas arriba, quiero ver a los borrallos, aca que gire y se contamina Todas las palmas arriba, todas arriba, todas arriba, quiero ver a pesadilla, aca que gire y se contamina Apote, apote no mar, que esta noche todos tomar Cerveza mandando a cumbia y se queda un poco de humor Apote, apote no mar, que esta noche todos tomar Cerveza mandando a cumbia y se queda un poco de humor Pasito para allá, pasito para acá, pasito para allá C Y el máximo sonido, el máximo sonido Pesadilla, donde nos entienden rebilla Y hasta ahí el de mi de arriba